Hola a todos, soy vuestra comida favorita y yo vengo acompañado de Layers of Fear Y como recordaréis en el último episodio, estamos en la parte, vamos a llamarla parte de la hija La parte de la que estamos pasando por... Más bien cosas, juegos o escenas de la hija del personaje principal Que la hija pues es muy hija de puta Es bastante hija de puta Hay una foto ahí pero no sé si se puede, no Vamos a ir por esta puerta que es más bonita Vale, creo que estamos llegando ya a la parte final de esta zona Pero... ¿eh? Ahí Pelusas farsantes burlándose de mí Tumbados entre juguetes Juguetes prohibidos Dildos y penes de goma Uhhh, eso se puede mover Ey Eso está bloqueado, ¿por qué está bloqueado eso? A ver, puerta Nada Nada El cuadro de un perrito Nada Llave Nada Vale, la llave es para esto Pero esto de aquí No Nada, no se puede hacer nada más con eso Voy a poner esto Bien Giremos con la habitación ¿Puedo moverme? Sí Bueno, puedo mover la cámara Verá tú Verá tú las muñecas de la pared Bien Ahora sí se mueve esa mierda Faltan muñecas en esa estantería Claro 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 Ahora no hay ninguna muñeca en la estantería Dios Dios Lol ¿Cómo cambia la habitación, no? Ah, se va dejando la habitación Y viene el hombre malo O algo así, no lo sé No llores bebé La noche es dura Ah, puta muñeca The room goes dark La habitación Se hace más oscura Mamá te arropa con gran dulzura Vete, porfa Más ya no está Gran amargura Ah, viene una manada por mí Hola Todo para esto No gano nada con esto ¿Verdad? No Con esta estantería que acabo de hacer No he ganado nada Donada Ey, sí, sí, sí Este pincel era especial Como un pincel de pelo de caballo Pero diferente Con tu propio pelo, ¿no? Cuidado de ello así como así ¡Perfecto! El siguiente objeto El mechón de pelo Lo de esta habitación entonces Era necesario Hola ¿Me ves? Y ahora pues podré ir por la otra habitación ¿Qué me lleva a mi habitación? Llena de muñecas Claro Claro, claro Sí, ¿por qué no? Ponlo por ahí Vamos a ver qué sale ¿Una persona? ¡Uf! Una persona ¿Sabes lo que intentaba pintar desde un principio? No parece para nada Bueno, sí, un mechón de pelo Vale, o sea El tío se está literalmente Matando Un cacho de piel Sangre combinada con la gasolina Un hueso cortado Un mechón de pelo ¿Qué te falta, tío? ¿Un ojo? ¿Un dedo? ¿Un órgano interno? No sé qué más te falta Pues al final el juego No es tan corto Entonces, ¿por qué yo he visto? ¿Por qué yo he visto que hay gente que la ha terminado en 4 o 5? O sea, ¿hay varias formas de acabar esto antes o...? Izquierda Y será el típico pasillo en el que me hará dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y me voy para atrás Y cambia Y cambia No 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 Y no Se vuelve más oscuro Tanto que no veo una mierda ¿Qué pone ahí? En círculos Shit Fácil de record... Fácil de olvidar Eh... Borracho Delirios Ey, mi cuadro ¿Puedo pinta ahora? No 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 Nada Nada Vale Quiero ver qué puerta me cae mejor Esta Restless memory Recuerdos inquietos Esa frase ya la hemos visto antes Está sonando en rebel Esta silla Que le den a la silla Oh El... Nuestro amigo el pasillo Ah amigo Estamos en esta habitación Desde... Ahí ya estuvimos Me refiero Pero en este momento En el que estaba esa frase Amigo Muy... Muy curioso Y ahora qué hago Me voy a ver ahí A mí ahí Por ahí cruzar Todo esto ha sido por un dibujo No Porque no puedo coger dibujo Nada Nada Dibujo Bueno, nota Ya está a través con las malditas ratas No creo haber visto ni una Pero eso no le impide poner trama por toda la casa Afirmo a oírla en las paredes Dice que hay cientos Yo espero que sea verdad Joder Espero que sí De rata por la noche Comerte mientras duerme Despiadado Obsesionado Patético Y borracho Nada Make No, cómo era No sé qué Your mind Hola Hola No quiero ir Pero me obligas ¿Verdad? Vale Estás ahí, ¿no? Estás ahí Quiero No, no Va, venga Voy a ir Va Hola, cariño Te quiero ¿Por qué parece PT? Me mató Me mató ¿Veis? Creo que el juego da varias posibilidades Por ejemplo Ahí en vez de En vez de haber ido hacia ella Uh, no sé Una mierda En vez de haber ido hacia ella Quizás tenía que haber vuelto puerta atrás Y de esa manera No me habría matado Porque a lo mejor Esta muerte simplemente es un respawn Un Reaparecer Fuera y algo Y... Y esto no cuenta como van En la historia Una llave Lol ¿Para esta puerta? Me la han dado muy fácil, ¿no? La rata Creo que había que algo ahí Uf Estas cajas Lo sabía Porque estabas ahí queriendo Hijas de puta Para que no viera lo que había detrás ¿Qué? Ha mirado ahí Me pica otra vez un montón la oreja Me pica Yo Me pica Un... Antes de seguir Me pica Un huevo y medio La oreja Se me pasa un montón el tiempo Cuando estoy jugando esto Estoy tan Malditamente atento A no morir de un infal Claro, claro, claro Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se me caerá encima ahora Estoy tan atento De no morirme Del infarto del juego Ah, amigo Ahora me estás Me estás acompañando, ¿no? Puta Ya Y ya Y ya Mira lo que ha liado en un punto No No hay nada detrás Pero No lo pillo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Número 8 Rata número 8 Rata Número 6 6 8 6 7 8 En la rata 6 7 8 En la rata Y tengo que volver para atrás Si o si Amigo 6 7 8 No, no es el código de la rata ¿Por qué? O sea, tiene que ser El de El de otro El del gato, por ejemplo A ver Es que Lo suyo sería Es que tiene que ser la rata A lo mejor Es una combinación diferente En vez de 6 7 8 A lo mejor Es 8 7 6 El del medio Tiene que ser 7 Si o si O no 7 6 8 7 8 6 Era al revés Bueno, al revés tampoco precisamente Pero De otra forma Esto de Esto de ponerte un puzzle ahí Eso es que mala casa Colegas Eso es que mala casa Y a mí no me dejáis pasar El bebé no Que ya hemos pasado Esa etapa No sé ahora Ah, cambié el pasillo Vale Nada Algo que tengo que buscar Cuando acabe el juego Es si realmente Hay diferentes formas De jugarlo Tiene toda la pinta Que cada uno puede acabar De una manera u otra Creo Yo creo que esto Fue un juego La verdad es que no me ha Quizá porque tengo el volumen Un pelín bajo Pero Pero no me ha Un pelín bajo Lo tengo Está ahí Está ahí el sonido Vale Uh, las sombras De toda esta mierda Forma una rata Qué bueno Bueno No lo hará Porque es un videojuego Pero Pero sí intenta asimilar La forma Y se moverá Seguro que se mueve Seguro que se mueve Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber una nota O algo Me enseñaría que no hubiera nada aquí No hay nada Bueno Tiramos para adelante Nota No La luz No se enciende Y la puerta Es como la entrada De la casa Una nota Que no se puede coger Y si yo te digo Que paso de ir para allá Y me meto por el armar ¿Podría volver atrás? No Pues no Yo digo que esta no se cierra La siguiente tampoco Que se cierra Y volvemos a la salita Bueno Esta es parecida Pero no es la salita Se parece Pero no La luz está encendida Tiramos para adelante Ja, ja, ja Pasa compañero Te cuentas Ya me he comprobado Primero los cajones ¿Vale? Ahora voy contigo Ahora voy contigo Vale Nota Hola Siento no haberte escrito He estado hasta arriba De trabajo Tengo que decir Que tu última carta Era como mínimo preocupante No me puedo creer Que prendiera fuego A todos tus viejos cuadros ¿Por qué haría eso? Sobre todo The Lady in Black Era tu tributo a ella ¿No? No sé qué decirte Aparte de que necesitas Ayuda profesional Y pronto Tú también podrías hablar Con alguien Con todo lo que ha pasado Seguro que te vendría bien Quizás no tenga Que decirte Que el comprador Estaba muy decepcionado Con la noticia Los nuevos cuadros No se están vendiendo También como los clásicos De todos modos Seguiré mirando Tú mantente firme Y siéntrate en tu trabajo Que aún tienes chispa Tengo fe en ti Tu amigo y agente Thomas Caldew No lo tengo ¿Será ese su amigo? Si el cuadro no hace nada ¿No? ¿Un mazal? Yo tampoco puedo Y pues ya Vale Ahora vamos contigo amigo Creo que se va alejando El cuadro Si se va alejando Amigo Creo que podía entrar Amigo El ojo de mi amigo El ojo de mi amigo El ojo de mi amigo El ojo El ojo El ojo El ojo El ojo El ojo Droga Droga A montones He vuelto a morir Entre comillas quería decir Ha desaparecido No sé qué parte La que estoy haciendo Ahora mismo La otra parte Sé que estaba haciendo Yo que sé La parte de la mujer La parte de La parte de la hija Era la que más se notaba Pero no sé qué parte Estoy haciendo yo ahora No tengo ni idea Pero a ver que Amor, el ojo Será corto Pero esperaba algo Mucho más corto Les rade del vientre Masa de pelaje asqueroso Veneno para la pintura Única solución El fuego Amigo Por eso prende fuego Para que le dejen Las ratas en paz Pues volvear Creo que me estoy inmunizando Poquito a poco Hostia puta Silla Mientras es verdad Que el progreso De algunos artistas Está más allá De su tiempo Y se convierte Incompresible Para los críticos Cuando ponernos En mi peón Este no es el caso Me duele decir Que Perdóname Es decir Que Punto supresivo Yo No he progresado Me atrevería De decir Que En todo caso Lo que presenciamos Es un retroceso Artístico Que te joden a ti También Que te follen Creo que esta es De El cuadro que ha dicho De la mujer en negro What? The woman in black Creo que había dicho El nombre No lo habrá pegado ¿No? Te imaginas Que la ha pegado El siguiente objeto Lol No he pillado Y si no yo Que darme cuenta Yo de ese armario Joder Hay que abrirlo Todo en este juego Pues si me ha dado Ya el objeto Hostia puta Su puta madre Creo que Creo que pierdo Creo que esas cosas Pasan porque yo Hago algo No me parece Porque Es como Es que muero No me parece Que eso sea realmente Vale Desapareció esa puerta Tengo que llegar Al cuadro Ya Pero Aquí hay un mecanismo Un poco de dolor Surte un gran efecto ¿De acuerdo? No hay que ahorcarme Esta esposa Parece ¿Esposas? ¿Eh? Se escucha el llanto De algo ahí ¿What? Creo que he torturado Algo ahí al lado Si me asomo Veré algo No Tampoco Tampoco quiero comprobarlo Precisamente Me ha desaparecido El objeto Claro Porque a lo mejor Ese objeto A lo mejor Si yo no lo hubiera cogido Lo que pasaba ahí No pasaba Por ejemplo Creo Nunca lo Nunca lo sabremos Ya volvemos Ya volvemos Con los sustitos tontos Una carta Antrofeito Antrofeito Una carta Antrofeito ¡Bah! Un voces por ahí Luz Luz A punto se perdió Mi objeto Cierre Vale 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 Si si ¿Por qué no? Como Como el cuadro Del revés Compañero ¿Esto no se abre? ¿No? Ah amigo ¿Esto? ¡Ay! I just can't take it anymore Ya Me han tirado Pasando de tiempo Una vez Y ahora es cuando La habitación Sigue ¿Cuál? No es el objeto Es que quiero encontrar El siguiente Ah amigo Hay luz Si me doy la vuelta A lo mejor Me mata ¿Ve tú? Por ejemplo Si yo me hubiera Da la vuelta Me hubiera matado Hostia Está cerrada la puerta Aquí hay que hacer algo Que sí Que ya he visto La paleta Pero es que aquí No hay nada más Que yo vea Claro Que yo vea Aquí no veo Nada La luz Ey Esto por tanto no estaba aquí Vuelve 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 a encenderte Anda Vuelve a encenderte Vuelve a encenderte Estos cagones no se abren ¿No? No Y la habitación vuelve a la normalidad Ahora el tío es un enano La paleta sigue ahí Pero la habitación No ha recobrado el orden Pues Voy a coger el ascensor Y voy a cortar en él Vale Gracias Vale He ido para Ahí no se puede ir No Pues gente Al final Me está desconcertando el juego Porque entonces No sé lo que me quedan Yo estoy haciendo La versión larga De los juegos Quizás No sé si esto es mejor O peor Así que Gente En cuanto llegue arriba corto Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Creo que está detrás Mía No ¿Sí? No No Hostia Un puto payaso Va a aparecer aquí dentro Va a aparecer aquí dentro No quiero verlo No quiero verlo No quiero verlo Chaval Como digo gente Este juego va a acabar conmigo Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis votarlo si ese ha sido Y nos vemos en el próximo episodio De Layers of Fear Siguen faltándonos todavía Dos objetos Los cuales Que también van más largo Al parecer Pero bueno Ya tenemos con ellos Adiós 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 Adiós